No, no, no Por favor no te vayas, analiza y escucha Lo que tengo que decir, si yo supiera cuando yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no hay nada, solo con triste pasada Te amo, te amo, te amo Te amo